No lo sabéis, me llamo Ray Soy mozo de ojer, es lo que hay Más los árboles me susurran, ay Y hoy diré, cuídalo Mi nombre es John, mi rosa soy yo Mi hijo brilla con neón Esto no mola, es un marrón Vamos, cuídalo Cuídalo, cuídalo, lo que amas, cuídalo Las semillas te ponen en la tierra a crecer Un nuevo mundo florecer, vamos, cuídalo Yo soy Mari y descumplí, quiero ver un árbol por aquí La, 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 Limo, cuídalo Me llamo Norma y anciana he llegado a ser Pero recuerdo árboles por doquier Y el aire gratis será hier Yo diré, cuídalo Cuídalo, cuídalo, como antes, piégalo La semilla plantarás, porque va que falta más, y nuestra vida cambiarás, vamos, cuídalo. Me llamo Ger, paisano soy, aquí en Nidville siempre estoy. Os oigo y la razón os doy, hay que empezar de nuevo hoy, quizá cambiar de rumbo voy. No, digo muere ya, morirá, morirá, que se marchite y... ¡Vamos! ¿Quién me sigue? Nadie. ¡Eres basura! Cuídalo, cuídalo, déjalo amor falte, las semillas del color en la tierra, un nuevo mundo que nace, vamos, cuídalo. Cuidado, cuidado, lo que amas tan malo La semilla plantarás, porque no te falta más Si la varilla queda atrás, suena de tu forma tú tendrás Y este libro plantarás Gracias, Ted ¡Vamos, cuidado, lo que amas tan malo, lo que amas tan malo! Gracias, Ted